Renaceré en Buenos Aires, en otra tarde de junio, con esas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá, y arrodillado en mi río de la plata, lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales con pinches gritándome, ¡Fuerza, che! ¡Nacé, nacé, dale, vive! ¡Mete el hermano que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer! Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe. Renaceré, para crecer, para crecer, para volver, para soñar, tendré un clavel de otro planeta en el hogar, y si es que nadie ha renacido, yo joderé, y Buenos Aires, siglo XXX, ya verás, renaceré, renaceré, renaceré. Renaceré, 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 ren cosas que he querido mucho, mucho, cuando los dioses de casa de Cambajito volvió, yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio ser me quedó, renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo, plaza de mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur renaceré, pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra, te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar, renaceré, renaceré, renaceré y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para crecer, para luchar, tendré un clavel de otro planeta en el local y si es que nadie ha renacido yo podré, buenos aires siglo XXX ya verás, renaceré, renaceré, renaceré.